Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, perdonad que está haciendo una tanda de vídeos, pero es que realmente tengo este huequecillo El ordenador me está yendo bien, los vídeos se me suben super guay Entonces no me queda de otra que subir varios, ¿vale? Bueno, en este vídeo lo que quería comentar es lo de la rifa La rifa que estuve haciendo de dos productos, dejaré por aquí el vídeo de los productos que se rifaban Y digo rifaban porque al final no se van a rifar Estoy haciendo cuentas y no llegamos ni a las 30 personas que realmente quieren hacerlo Entonces, no siento mucho, pero ya dije que como no hubiese un mínimo de 35 o 40 personas No me salía rentable rifarla Entonces voy a poner a la venta esos dos productos Como he dicho, si queréis ver esos productos, clic aquí y veis los dos productos Y nada, realmente sé que va a haber un montón de gente interesada Porque aún siendo la rifa Perdonad, aún siendo la rifa Hubo mucha gente que quiso comprarlo Entonces, pues bueno, sintiéndolo mucho La rifa no se va a poder hacer A ver si voy a intentar buscar cositas de menos valor Que podamos tener Pues eso, entre 15 personas, 20 Podamos hacer una rifa mejor Y siento que con estos productos Que tiene que haber un mínimo de 40 personas Pues no la llegamos Entonces no se va a poder hacer Las personas que estén interesadas conmigo En los dos productos que podéis ver aquí Que se iban a rifar Pero que ya no Que están a la venta Que me manden un mensaje privado O a través de comentarios Y lo dicho Los primeros que contacten conmigo Y me digan que lo quieren Para ello Lo siento muchísimo Pero esto es cuestión de ser rápido Y que te pille por aquí Y veas el vídeo Y... Y nada más, chicas Que... Lo siento muchísimo Pero... Es así No puedo hacer otra cosa Y nada Pues muchos besitos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao